Mi nombre es José Manuel Costa y resulta un poco complicado el establecer las diferencias entre música experimental, arte sonoro, música electrónica, música de investigación. En realidad son todas inexactas, todas extremadamente amplias y todas yo creo que responden o tratan de definir un mismo fenómeno que es una actitud en la música que trata de expandir los géneros, de expandir los estilos, de crear nuevos géneros, de crear nuevos estilos. En último término, de relacionarse de otra manera con las personas. Gracias por ver el video.